Con palabras que no eran sinceras Tú me llevaste a lo desconocido Y hoy que estamos los dos enamorados Del que dirán vivimos a escondidos A la sombra de un amor clandestino Que en nuestras almas sutilmente nació Para que entonces culpamos al destino Si hay un culpable y se llama corazón Si nuestros corazones se han enamorado Ellos tienen derecho, no se puede negar Porque es un don que Dios nos ha dejado De amar y ser amados, esa es la realidad Porque es un don que Dios nos ha dejado De amar y ser amados, esa es la realidad Tus palabras no fueron sinceras Ya tu amor era comprometido Di la verdad y ya no habrán tímeras Porque a pesar de todo yo siempre te he querido Mas no podrán controlarnos la vida Quien vive entre nosotros si no es el corazón Porque el amor es libre como el viento Adorma el pensamiento y alimenta la pasión Si nuestros corazones se han enamorado Si nuestros corazones se han enamorado Si nuestros corazones se han enamorado Ellos tienen derecho, no se puede negar Porque es un don que Dios nos ha dejado De amar y ser amados, esa es la realidad Porque es un don que Dios nos ha dejado De amar y ser amados, esa es la realidad De amar y ser amados, esa es la realidad